¡Hola Cotubretillas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un vídeo que seguramente os puede interesar a muchísimas de vosotras que seáis mamás primerizas, que estéis embarazadas, ya a puntito de dar a luz ultimando los últimos detalles y os estáis preguntando qué es realmente lo que es necesario para un recién nacido qué es lo que realmente nos tenemos que gastar el dinero en hacer una buena inversión y bueno, qué es realmente lo que tenemos que comprar porque ahora hay muchísimas, muchísimas cosas en el mercado muchísimos inventos, muchísimas cosas para bebés pero muchas de ellas, bajo mi punto de vista, son inútiles o yo, por ejemplo, no le he dado ningún tipo de uso me gusta hacer este vídeo porque ya os hablo desde mi punto de vista bajo mi experiencia de haber tenido un bebé de contaros lo que realmente he usado o lo que no he usado y también os voy a dar unos pequeños tips a lo largo del vídeo para la llegada del recién nacido decir que esto solo se va a basar en mi experiencia y nada, también deciros que esto solo va orientado al recién nacido ya que cuando vemos que nuestro bebé va creciendo y va teniendo un año ya más o menos sabemos guiarnos en lo que es necesario para nuestro hijo y lo que no es necesario para comprar y ya nuestro bebé y nosotras mismas vamos sabiendo lo que es ir comprando lo que no es ir comprando así que nada, vamos a comenzar el vídeo y que espero, por favor, que no sea muy largo y eterno y no se aburra mucho bueno, vamos a empezar por el aseo e higiene y bueno, aquí tengo aquí mi chuletilla por si veis que veo a otro lado muchos de vuestros amigos, hermanas, familiares, en fin toda la gente que es de esta gente que te dan consejos sin tú haberlo pedido y te dicen mil cosas seguramente te digan no es necesario que tú vayas comprando todo este tipo de cosas antes de que llegue el bebé luego lo puedes hacer tranquilamente cuando ya esté el bebé y no agobiarte tanto porque así vas a saber que comprarle que no pues creo que eso es un error ¿por qué? porque cuando nuestro bebé ya está en casa instalando es recién nacido nos suele costar un poquito el salir fuera de casa así que es verdad que nos podemos salir a dar una vuelta podemos salir a hacer algún recadito pero realmente sea muy demandante cada media horita te esté pidiendo pecho así que yo os voy a dar mi consejo de que lo tengáis todo preparadito para la llegada de vuestro recién nacido así que aquí os voy a dar mis imprescindibles para el aseo e higiene lo más importante de esta sección es comprarle una bañerita que os adapte a nuestro recién nacido que él pueda disfrutar del baño que no se altere que sea momento de relajación para mí mi recomendación y de las cosas que mejor compré durante el embarazo fueron la bañera fetal es una bañera que parece que es como un cubo de fregar un cubo normal y corriente pero bueno que es como que tiene una forma que el bebé al meterle es como que simula como que siguen dentro del vientre materno que hace que el bebé nunca pierda su calor corporal que siempre se mantenga calentito y que esté muy relajadito yo me acuerdo de Martina que siempre se quedaba dormidita súper relajada y que le encantaba la hora del baño en esa bañera y de verdad que fue una de las mejores inversiones durante el embarazo luego ya vienen las cosas más típicas que tenemos que comprar que para mí son una esponja vegetal yo la esponja la compré dos una para cada cambio de pañal yo prefería coger un barrañito con agua y jabón y limpiarle el juculete cada vez que se hacía cacao pis y cambiarla de esa forma que yo consideraba que era mejor y más respetable para su piel que con toallitas luego la otra esponja la utilizaba para el baño para embadurnarle de jamoncito de champú de lo que ella necesitase luego pañales sí que es verdad que yo os recomiendo que tengáis como dos paquetes o tres de pañales de la talla 2 que es la más pequeñita que creo que es a partir de los 3 kilos sí que es verdad que yo os recomiendo de tener pañales para recién nacido de la talla 2 como dos o tres paquetitos no más si luego vemos que vamos necesitando en eso sí que podemos coger una notita apuntarlo y decirle a nuestro marido cuando vaya a la lista de la compra oye por favor cómprame un paquete de pañales porque a lo mejor sí que se nos queda nuestro bebé es un poquito gordito empieza a coger peso rápido y se nos quedan un poco pequeños así que tampoco queremos desperdiciar demasiados pañales pero sí que os recomiendo tenerlos ya en casa luego unas tijeras de punta redonda yo opté por unas tijeras de punta redonda en vez de por un corta uñas porque a mí el corta uñas me daba la sensación de que era como me daba como más pavor más miedo entonces yo me apañaba mejor con las tijeras un cambiador portátil ya sean de estos desechables que venden en mercadona en carrefour en cualquier establecimiento o un cambiador de estos que son lavables que los puedes meter en la lavadora y lavar cada vez que el bebé lo mancha luego un termómetro para el agua sí que es verdad que yo el termómetro para el agua lo utilizaba más cuando Martina era recién nacida no lo uso ya obviamente ya me dejo guiar por mi intuición pero a mí sí que me vino bien los primeros días los que Martina era muy chiquitita porque me daba miedo o que el agua estuviese como muy fría o que estuviese como muy caliente y le pudiese quemar las gafas siempre vienen bien para limpiarle los ojitos para limpiarte la naricita para limpiarle la boquita si se mancha de leche así cuidadosamente incluso para lavarle la boca el suero fisiológico también muy importante pues eso para hacerle lavados nasales para limpiarle la boquita para limpiarle los ojitos para lo que vosotras consideréis que tenéis que utilizarlo pero eso son cosas que sí o sí vais a necesitar luego el alcohol de 70 grados yo no lo recomiendo porque yo limpiaba lo que es el cordón de umbilical de Martina con agua y jabón muy bien y luego se lo secaba perfectamente y no ha tenido ningún tipo de problema siempre te regalan durante el embarazo bastante canastillas y cosas que nos vienen bastante bien cuando ya somos mamás sobre crema del culete crema facial crema del cuerpo aceite para hacerle masajitos champús bueno un montón de cremitas que nos va a venir bastante bien pero a mí por ejemplo me regalaron más que eran de Johnson Baby y de Nenuco que no llegué a utilizar por una razón porque me dijo el pediatra que no me aconsejaba estas dos marcas porque tienen componentes de origen petrolífico petrolífico bueno que tienen componentes de origen que vienen del petróleo y que eso no era nada bueno para la piel del bebé así que yo siempre he optado por la marca Mustela y Beleda que ahora mismo utilizo la de Beleda y sí que os recomiendo 100% la marca Beleda para recién nacido creo que es de las mejor y todo basado en componentes naturales luego yo sí que os recomiendo tener como una especie de cestitas en las que poder guardar las cosas de la higiene del bebé yo tenía una cesta en el salón y otra en la habitación y ahí tenía unos cuantos bañales tenía una esponjita tenía una gasita y tenía todo lo más necesario para coger si lo necesitaba echar mano de ello al igual que la habitación y así no estar desplazando al bebé si estaba en el salón o en la habitación o si estaba en la habitación o en el salón o en el bebé tener una pequeña cestita con las cosas de higiene más fundamentales que vayamos a utilizar para el bebé está genial un aspirador nasal a mí personalmente con el aspirador nasal me ha ido muy muy bien porque controlaba yo el grado de absorción en el que estaba absorbiendo al bebé los moquetes bastoncillo de los oídos de estos que son con seguridad para los bebés para los recién nacidos esto solo yo lo utilizaba superficialmente en el oído después del baño para quitarle el excesito de agua que le había entrado en los oídos ahora vamos con la habitación y el sueño vale y aquí se va a acabar pronto porque yo no he utilizado cuna es algo que sí que creo que si vosotras tenéis pensado hacer colecho y lo que intento de haber comprado una cuna haber comprado sábanas haber comprado cubre colchón haber comprado almohadas haber comprado un móvil para la cuna para que el bebé estuviese distraído porque fueron gastos innecesarios yo no os recomiendo comprar cuna si estáis pensando hacer colecho a lo mejor después de que esté el bebé pensáis oye pues a lo mejor al final si que quiero una cuna pues vas a Ikea una tarde compras la cuna que te guste la traes a casa la montas y en el mismo día la tienes lo que sí que os recomiendo es una hamaca o un moisés de estos que podéis trasladar Martina tenía una hamaca que se hacía mini cuna y la tenían en el salón encima tenía ruedas y era fácil de transportar por el salón si me iban en el salón pues la tenía aquí conmigo si me iba al baño pues a darme una ducha la tenía ahí y la podía estar vigilando mientras que me daba una ducha rápida o si estaba incluso haciendo pis también me la llevaba me parece mucho más útil y una buena inversión el comprarte una buena hamaca que encima la mía pues vibraba tenía musiquita canciones muñequitos y también le distraía muchísimo y luego también diréis y el mueble cambiador yo sinceramente solo compré un mueble de Ikea blanco básico y ahí arriba ponía un cambiador de estos portátiles y ahí cambiaba Martina si no la cambiaba encima de la cama si no la cambiaba encima del sofá para mí una bañera con cambiador no me resultaba útil no me resultaba que por el dinero que cuesta le fuese a dar uso entonces yo preferí tener la bañera por un lado y el cambiador por otro y luego comprar yo una caja o un mueble que le pudiese dar uso a posteriori y pudiese almacenar ahí por ejemplo la ropa de Martina sus cositas sus necesers ahora vienen las cosas del paseo pues si os vais por ahí os vais un fin de semana a un sitio si os vais a dar una vuelta por el pueblo si os vais a la casa de la abuela cosas para transportar al bebé para mí una de las cosas más fundamentales y en las que hay que invertir un buen dinero es en una buena sillita para el coche para el bebé si es en contramarcha mejor pero bueno siempre que sea una buena marca que nos dé que seas que nos dé seguridad a nosotros mismos yo la verdad es que no entiendo mucho de de sillas del coche pero bueno eso es irte a una buena tienda de puricultura o de tienda donde venden cositas para el bebé e informarse bien luego un buen cochecito de paseo que se adapte a nuestras necesidades por ejemplo si vivimos en un cuarto sin ascensor que pese poco para poder subirlo si tenemos un coche pequeño que se pliegue bien para poder meterlo en el coche que te venga pues lo que es es el masicosi que yo creo que es lo que más uso cuando Martina era recién nacida una capota que sinceramente a Martina no le gustaba la capota porque iba totalmente tumbada y a ella no le hacía grasa aparte de que no veía nada así que yo desde mi punto de vista no sé si volvería a comprar un coche con capota porque es que de verdad Martina no le dio ningún tipo de uso y una buena silla esto es importante porque la silla es lo que más va a usar de todo el cochecito así que nada tenemos que mirar una buena silla que se adapte a nuestras necesidades y sobre todo que sea muy ergonómica para el bebé luego un bolso para el cochecito más pequeño que os compréis un bolso más grande porque de verdad o sea cuando son bebés tienes que llamar pañales el cambiador el neceser con las cremitas y las cositas que necesite toallitas cambio de ropa por si acaso o sea un caos vais a tener que llevar muchas cosas así que os recomiendo un bolso para el carrito un poquito más grande también os recomiendo mucho una funda para el maxi cosi para la silla del coche para la silla de paseo os lo recomiendo si porque siempre están reburgitando los bebés se acaban manchando si le acabas dando una galletita le acabas dando cualquier cosa se acaban manchando el coche es mucho más fácil quitarle la funda y meterla a la lavadora que estar ahí dale que te pego restriagando a ver si se quita la mancha de la tapicería del cochecito porque de verdad muchas veces ni se van y para mí una de las mejores inversiones en el embarazo que compré lo que más me gustó comprar y lo que más estoy dando utilidad es una mochila portabebés una mochila de porteo en mi caso yo compré Largo Baby y estoy encantada con esa decisión nosotros compramos mochila en vez de fular o maitei pero eso también depende de vosotros de vuestros gustos porque con la mochila es solo ajustártela y hacerle un click cuando son recién nacidos es lo mejor que te puede pasar porque comprarte una mochila de porteo le alivia muchas veces los cólicos cuando están un poco inquietos que no quieren nada no quieren estar en ningún sitio están quejicosos llorosos te lo pones ahí mientras tú puedes hacer tus tareas de casa del hogar ir a bajar a por el pan a por cualquier cosa es súper cómodo es muy útil encima refuerza el piel con piel refuerza la lactancia materna así que es genial de verdad os lo recomiendo siempre son bastante caras pero de verdad merecen muchísimo muchísimo la pena ahora vamos con la lactancia comida y utensilios que tenemos que tener para cuando el bebé pues tenga hambre o sea es hora de comer de verdad no compréis ni mil chupetes ni mil biberones ni mil tetinas ni nada de eso de verdad o sea hacerme caso Martina por ejemplo le tuve que comprar mil chupetes para que quisiese uno y de los que tenía por casa no era ninguno creo que esas cosas sí que se pueden comprar cuando ya el bebé ya esté en casa y ya veas que si al final le vas a dar biberón o le vas a dar teta o vale vas a querer darle chupete o al final no quieres darle chupete esas cosas creo que ya sí que se pueden comprar posteriori lo que sí que os recomiendo es que si tenéis muy claro que queréis dar lactancia materna exclusiva os compréis un buen sacaleches de verdad o sea invertir un poco en ello porque merece mucho la pena yo me compré uno de Medela que está muy bien es una marca muy 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 buena pero creo que en vez del manual me tenía que haber comprado el extractor eléctrico te ahorras mucho más tiempo al final te llega a ser muy pesado el estar bombeándote te acabas cansando y es mucho mejor eléctrico un buen conjín de lactancia que os podéis llevar al hospital a la casa de tu suegra de tu abuela de tu madre porque de verdad yo el cojín de lactancia los primeros tres meses creo que me lo llevaba absolutamente a todos los sitios para ponérmela bien al bebé para no cansarme tanto era genial así que os recomiendo un cojín de lactancia que por ejemplo yo tenía en el Carrefour que era bastante baratito a comparación de otras marcas y me iba fenomenal eléctrico y luego ropa para el recién nacido os recomiendo tener un buen almacenaje de mantitas del bebé sobre todo si vuestro bebé nace en invierno porque es bueno tener por ejemplo dos mantitas en el salón otras dos mantitas en la habitación otras dos mantitas en el cochecito tener unas buenas mantas y si las necesitamos o vemos que vamos a currucar a nuestro bebé que se va a quedar dormido o que lo queremos tener en brazo echar mano de ellas fácilmente y no tener que estar buscándolas por ahí y luego ropa de recién nacido muchas personas te dirán no compres demasiado ropa se le va a quedar pequeña enseguida no hace falta que tenga tanta ropa de recién nacido mentira de verdad mentira los bebés se suelen manchar muchísimo muchísimo si no es porque tienen una fuga de pipí o de caca es porque se han reburgitado o es porque huelen un poquito mal cuando pues eso se reburgitan y ya se lo tienes que cambiar yo me recuerdo que cuando Martina era recién nacida por lo menos le hacíamos dos o tres cambios al día lo más que os digo que compréis es pijamas y bodys si no queréis comprarle de la talla cero meses pues comprarle a partir de los tres meses y aunque le venga un poquito grande pues lo remangáis un poco y sí que le vais a sacar provecho eso o si tenéis la suerte de que tengáis un primo una hermana o alguien de la familia que os puede dejar la ropa de un hijo que hayan tenido unas manoplitas para que cuando son recién nacidos suelen hacer con las uñas bastante larguitas y se suelen arañar el gorrito para que no pierdan la temperatura y pues una chaquetita para que os salís de afuera o un mono con puntitos de la calle no hace falta que tengáis tanto igualmente podéis comprar a partir de tres meses y bueno esta es mis recomendaciones basadas en mi experiencia en lo que yo he pasado espero que os pueda servir de ayuda así que nada un besote muy muy grande y nada decidme por aquí abajo si os ha gustado si vosotros os recomendaríais otra cosita que yo por aquí no he dicho y nada un besote muy muy grande y nos vemos en el próximo vídeo mua